Con poco tiempo en los escenarios Con poco tiempo en los escenarios Se está convirtiendo en una leyenda Ganándose su público Por la forma y sagacidad De tocar los teclados De tocar los teclados Tomándolos como un arma Y así Luchar contra el aburrimiento Llevando la música tropical A dimensiones inimaginables Batallando para lograr un sueño Sueño que se está cumpliendo Gracias a tu preferencia Llegó el momento de presentártelo Ya está listo para tocar Los éxitos que tú ya conoces Que has bailado Y un ambiente tropical Que te hará gozar En la pista Queda con todos ustedes Queda con todos ustedes Eric, el guerrero de los teclados 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 De norte a sur Haciendo bailar multitudes Eric, el guerrero de los teclados Eric, el guerrero de los teclados Prepárate a recibir una descarga tropical Con los éxitos más sonados Todo está listo para iniciar Una mega fiesta Y Eric ya está preparado Para darles mucha diversión Prepárense Actívense Todos listos Aquí damos inicio Aquí damos inicio Queda contigo Eric, el guerrero de los teclados Eric, el guerrero de los teclados Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video.